¿Qué estudia Archie? ¿Perdón? Primaria, sexto año. ¿Qué materias llevan en sexto año de primaria? ¿Qué materias llevas? Es que yo también estoy pensando qué uniforme me voy a poner. Pues llévate el de mecerito. No, no, no. Estudio Science, Math, Geography, History. Le entendí mal, pero creo que dijo que estudiaba Aliens. Science. Ah, ciencia. Ciencia en inglés. Ah, ciencia en inglés. Sí. ¿Qué más? History, Geography, Historia en inglés. History, Historia. Historia en inglés. Geography, Geografía en inglés. Oh, Memo. Pone la muestra, Memo. Ahí viene el pueblo. Ahí viene el pueblo. ¡Ah! ¡Memito! ¡Memito! ¿Qué pasó? El de unas materias. ¿Usted qué materias ve? Graffiti. ¡Ay, no! No crea. ¡No! No. No, yo tengo estatal, tecnología, ciencias, español, matemáticas, nahuatl, chino, japonés, barmeril, portugués. ¿Cómo comer? ¿Y cómo andas del inglés? No, ese no, no lo entiendo. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Pero les voy a decir una cosa. Ahí donde lo ven a uno y donde lo ven al otro, son excelentes bailarines. ¡Dadies and gentlemen! ¡Are you all ready? ¡Ah, je! ¡Ah, je! ¡Woo! ¡Rock down, son! ¡Hey! ¡Rock down, son! ¡Rock down, son! ¡Rock down, son! ¡Aplausos, litos! ¡Oh! ¡Rock down, son! ¡Woo! ¡Aplausos, litos! ¡Woo! ¡Aplausos, litos! ¡Gracias! 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 ¡Que te fue ya! ¡Me pongo de pie! ¡Y me vuelvo a sentar! ¿Qué opinamos, público? ¡Feliz! 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 Nada más lo apoya Brandon Mesa. ¿Sabes qué? Yo también te apoyo. Eres un extraordinario bailarín. Esas acrobacias que acabas de demostrarnos son de un nivel de reconocerse. ¡Ay! Dicen que no es nada. ¡Y usted! ¡Agarre aire! Todavía le falta un poquito de aire. Mimito, ¿quién le enseñó a bailar así? Nadie. O sea, solo. Sí, solo. O sea, cuando usted escucha música, usted la siente. Sí. Nunca... No, nunca he practicado baile. ¿Nunca has practicado baile? ¿Maromas tampoco? No. No. ¿Estás bien? No, sí. ¿Quieres ir a sentarte? No. Muy bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. ¡Ya se cansó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡Échale! ¡Otra! 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 ¿Quiere que otra vez Archie baile? Sí. ¿Por qué no? Acuérdate, Memito. Si no bailas, no comes. ¡Ya habló el niño! ¡No sabía que hablaba! ¡Ay, Dios! Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues como estoy en un programa que nadie habla... ¡Otra! 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 No es necesario, no es necesario. Gracias a Archie, gracias Memito.